A 10 personas, entre ellos ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina y también empresarios de la República Dominicana, entre los cuales, según ha afirmado el Ministerio Público, un expediente bastante grueso, tan solo de solicitud de medidas de coerción, porque debemos decir, la medida de coerción es la primera medida para saber si esa persona no se va a ausentar del proceso, tan solo para el primer paso del proceso judicial que se pueda o no llevar a cabo a estas 10 personas arrestadas, es altamente grueso, según nos han dicho los abogados, defensores de algunas de las personas que están siendo acusadas, muy grueso y con mucha información que hasta tuvieron que posponer para este próximo domingo, día 6, a las 10 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción que se iba a llevar a cabo hoy, en horas de la mañana, en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. A mí me luce que todos los encartados en esa mafia, en esa operación antipulpo que muy eficientemente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República, me luce que todos, salvo algunas excepciones, van a cargar el peso de 18 meses de cárcel de manera preventiva porque el Ministerio Público le va a pedir al juez y se lo van a coger de inmediato que ese caso se declare complejo. La complejidad del caso, entonces le da facultades a los abogados de la mano con el Ministerio Público y los demás organismos acusadores, estudiar, verificar, investigar para luego prepararle el expediente y que por primera vez en la historia de este país, un grupo de bandidos que nos tiene pasando crujías, que nos tiene viviendo en comunidades sin agua, vayan a pagar por lo menos 15 o 20 años de cárcel, no para que le paguen a este país el daño que le ha hecho Danilo Medina y parte de su pandilla, sino para que nos den por lo menos un poquito de aire, un poquito de recompensa, porque la República Dominicana, yo lo dije desde que Danilo Medina comenzó, ese señor del bocito le ha hecho más daño a la democracia de la República Dominicana que el mismo Trujillo en sus 31 años de gobierno. Cuando aquí se comience a investigar, señores, y no me cabe duda de que en esta gestión se va a hacer, la mafia que Danilo Medina encabezaba cada domingo con el cuentecito de la visita sorpresa, ese señor va a tener que hacer un hoyo siete pie bajo tierra para que pueda esconderse donde lo puede encontrar la justicia. Y algunos de los que le acompañaban, que luego el IBI dejaba 20 millones de pesos en una comunidad y después iban ellos a recogerlo. Eso de la visita sorpresa fue una estafa encabezada por el presidente Danilo Medina contra un país que todavía hasta hace poco estaba creyendo que es verdad que Danilo es serio. Y viene y sale como el niño bueno, el inocente, a creer que es verdad que él no sabía que su hermano estaba acabando con el fomper, que él no sabía que su hermano Alex Medina Sánchez... Yo creo, Delmi, que eso lo que hace es que le crea más repudio a la sociedad porque de hecho la carrera ascendente de forma abreviada de la licenciada Lucía Medina se lo debe a su hermano. Sí, sí, sí. Eso fue algo astronómico, como ella ascendió y fue bajo el padrinaje de su hermano, como también las fortunas de sus hermanos, porque ¿quién le iba a negar abrirle la puerta haciendo tráfico de influencias a su hermano un presidente de la república? No lo iba a hacer. Mírenlo ahí, como bien lo decía Delvis, la operación antipulpo es que lo ha llamado el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa. Esta operación antipulpo, según la Procuraduría, era dirigida por Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente de la república, Danilo Medina. Y creador de... Yo le voy a explicar... Perdón, cabe resaltar que era el creador del movimiento Tornado, que eso es otra cosa, por ahí había una fuga de capitales, porque de repente, como ustedes tener nada, pasa a tenerlo todo, porque eso era una falta de respeto a la población. Tú ver gispetas de altos cilindrajes dando la vuelta al país con gasolina del pueblo también. Un abusador. Solo gispetas. Y las mujeres que atraían... Señores, pero aquí se supo... Aquí se supo que participaba en la campaña del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, su hermano, por un show que se alarmó con unas mujeres que trajeron al país para ser modelo durante la campaña y ni siquiera se le pagaba el salario adecuado que ellas habían acordado previamente. Por eso fue que Juan Alexis Medina Sánchez se dio a conocer. Entonces ahora viene la Procuraduría y lo investiga más a profundidad luego de una serie de denuncias que se habían dado en los medios de comunicación e investigaciones que también vamos a darle los créditos. Realizó la periodista de investigación Nuria Piedra. Que esperamos que no le caiga ni la hoja de una matica cerca o de un árbol donde ella esté cerca. Está asegurada. No, pero esperamos en Dios que ciudadanas como Nuria Piedra aquí vivan muchos años más. Como muchos años más debe vivir la honorable magistrada Miriam Germán. Qué bueno que salió.